Yo solo pregunto que tú vas a hacer, son las cuatro de la mañana ya casi va a amanecer. Si es la soledad, y nadie a ti te espera, véngase conmigo, vámonos para la yeka. Así que, mira vamos a hacerlo, fueron un par de horas solamente en conocernos. Malócalo, ven vamos a hacerlo tú y yo a lo que haya. Así que, vamos a hacerlo, tú sabes que yo estoy pa' ti, disfrutemos esto. Vamos a aprovechar el momento, dime, ¿quiere hacerlo? No le desmente a na', soy un tipo serio, vámonos a janguear. Vamos a hacerlo, tú sabes que yo estoy pa' ti, disfrutemos esto. Vamos a aprovechar el momento, dime, ¿quiere hacerlo? No le desmente a na', soy un tipo serio, vámonos a janguear. Se nota lo que sientes por mí, yo siento lo mismo por ti. Decídete, vámonos de aquí, te voy a parar. Es que ando con la vaca, estamos lindos todos los diez semanas. Si otro nos frontea, le enseñamos la cuadrada activada, con muchos numeritos que no paran. Ando con la Range, full de gas, esto no para hasta mañana. Llama a casa y dile que tú andas, con un par de tus amigas para que no pienses nada. Estás en la playa, que te quedaste tú el fin de semana, que no se preocupen, que tú andas bien montada. Así que, oh, 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 mira, vamos a hacerlo, fueron un par de horas solamente en conocernos. Malócalo, malócalo, ven, vamos a hacerlo tú y yo a lo callar. Así que, vamos a hacerlo, tú sabes que yo estoy pa' ti, disfrutemos esto. Vamos a aprovechar el momento, dime, quiere hacerlo, no le des mentes a nada, soy un tipo serio. Vámonos a janguear, vamos a hacerlo, tú sabes que yo estoy pa' ti, disfrutemos esto. Vamos a aprovechar el momento, dime, quiere hacerlo, no le des mentes a nada, soy un tipo serio. Vámonos a janguear. Se nota lo que sientes por mí, yo siento lo mismo por ti, decidete vámonos de aquí, tengo el calor ready pa' ti. Se nota lo que sientes por mí, yo siento lo mismo por ti, decidete vámonos de aquí, tengo el calor ready pa' ti. Vino el caribeño, M lyrics, loud noise, Lexico, UW Music, Ulloa, Reddy de Tau, Quique Llano Promotion, dímelo de mí, O.J. 2, el de la Pauta, Vino, Blaze Music, Rota Production, Félix, para el W, Radio Show, NYC, el movimiento, la llave televisión, UBIC Music.